¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo, eh! Sí que es verdad que he estado todo el verano, la verdad, ya os comenté que a mí el calor no me sienta muy bien y se me debe de fundir algún plomo durante los meses de calor y la verdad que no... No sé, se me pasa... Si os digo la verdad, tampoco sé muy bien lo que he hecho este verano, no es que haya hecho nada especial, que haya estado súper ocupado. Sí he estado trabajando, pero vamos, simplemente es el calor que me quita las ganas de todo. Entonces no... Hacía tiempo que no grababa ningún episodio. Así que bueno, pues ahora ya que han bajado las temperaturas un poco, pues me vuelve a funcionar el cerebro. Y bueno, pues ya puedo hablar, articular palabras y esas cosas que en verano me cuesta bastante, la verdad. Y bueno, pues aprovechando así va que hace tanto tiempo que no prestaba atención a mis seguidores, a mis fans. Por el verse en una carreterita muy guapa, que es por aquí, cerca de donde yo vivo. Y un pueblo muy guapo también, que es Ujue. Y bueno, ya pues no se lo voy a enseñar, sino que también pues iba a hablar así un poquillo. Y es que últimamente, la verdad, pues he estado... Oí el otro día, bueno, últimamente, sino el otro día, oí... Bueno, no sé si en las noticias o, vámonos, el caso es que me vi y llegó una información, no recuerdo muy bien cómo, eso de que... De que se me funden los plomos en verano. Pues eso, que decía que ahora mismo, no me acuerdo exactamente de las cifras, porque ahora mismo el 60 o 70% de la población vive en ciudades. Y que, de seguir así, pues para dentro de, no me acuerdo si para el 2050 o así, el 90% de la población vivirá en ciudades, ¿no? Entonces me dio que pensar, ¿no? Que la verdad que... Estamos un poco... No sé, yo, así para que el que no me conozca pues lo sepa, Yo soy de Madrid, de Madrid capital, ciudad, centro, centro, centro. O sea, vamos, yo soy una rata de ciudad. Pero hace unos años, concretamente en el 2002, 2002 creo, que me vine a vivir a un pueblo en Navarra, pues... Tengo la suerte, pues vamos, soy informático y tengo la suerte de que trabajo desde casa. Mi novia es de aquí, de Navarra. Y dijimos, oye, pues... ¿Por qué no, no? Vamos a vivir al pueblo y a ver qué tal, ¿no? Recuerdo que mi padre decía, ¡Buah, este chico, conociéndome como me conocía! Pues eso, yo, una rata de ciudad... Decía, este chico en el pueblo no va a aguantar nada. Y el caso es que ya llevo 10 años y... Y si os digo la verdad, no es que no tenga intención de moverme, porque nunca digas nunca jamás. Pero lo que sí que tengo muy claro es es que no creo que vuelva a vivir a una ciudad como Madrid, ¿no? Ahí con todo el mundo estresado, el metro... Y ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, quería comentar un poco, pues ahora que estamos en época de crisis y tal, ¿no? Pues que mucha gente nos empeñamos en buscar trabajo, los trabajos de tal... Pues tú, abogado, informático, no sé qué, o no sé cuánto. Trabajos que a lo mejor solo tienen salida en una ciudad. Y quizás, pues bueno, al que tenga trabajo y tenga la vida solucionada, pues bueno, me callo y no digo nada. Pero para el que esté un poco aquí ahora, con estos tiempos de crisis, que no tengo trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto... Perdón, vamos a meternos por este cruce. A Murillo el Fruto, que es este pueblo de aquí. Y desde ahí a Ujue. Bueno, pues eso, que al que no tenga trabajo, esté aquí, que no sabe muy bien qué hacer. Por supuesto, yo solo estoy dando una opinión, ¿eh? No quiero decir con eso que sea la solución a todo, ¿no? Lo digo porque a ver si alguien va... Ah, sí, que ha dicho Rodrigo que... El del videoblog, que vamos, que... Que en el pueblo hay trabajo, así que lo dejo todo y me voy para allá. Pues eso, hombre. Que no me hagáis caso al 100%. Simplemente lo comento como una opción, ¿no? Y el que esté un poco, no ya desesperado, sino que, bueno, pues que... Incluso también para el que tenga trabajo, ¿no? Que ya, pues yo es que este trabajo, no sé, estoy quemado todos los días, yendo a trabajar y tal, pues no sé. A lo mejor te puedes plantear moverte a un pueblo. Y incluso hay pueblos, claro, esos son pueblos en los que es difícil buscarse la vida. Hay pueblos en los que se está yendo toda la gente joven y los ayuntamientos te regalan una casa. Si... No sé, no recuerdo ahora mismo el nombre de ninguno, así que no os puedo decir ninguno. Pero sí que alguna vez has salido noticias, ¿no? En la televisión de pueblos así, pues que eso, que si vienes una pareja con un hijo, por ejemplo, pues que te regalan, te dan una casa en el ayuntamiento. Cosa que está bastante bien, la verdad, porque, bueno, pues es una manera de que... A lo mejor temporal, ¿no? De que el pueblo no se vacíe, ¿no? Una pena, ¿no? Que se abandonen los pueblos y... Y en fin, que se abandonen encima, ¿no? Para... Porque, bueno, porque sí, sino porque todos en la ciudad. Todos en la ciudad. Bueno, aquí empieza el puertecillo. Auge. Todo bueno, pues a ver. Nada es perfecto, ¿no? O sea, la perfección no existe. Entonces, vivir en un pueblo, vivir en una ciudad, tiene cosas buenas y cosas malas. Las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad. Bueno, esto es aquí en medio. Encima miran raro, así como, ¿y este dónde va? Ahí, parado, se me dio la carretera. Pero bueno, estas son cosas que pasan en los pueblos, ¿no? No creo que en Madrid a nadie se le ocurra meterse en la M30, ¿no? O en Barcelona, en la ronda de Dalta, y en medio hablar con los perros y tal, que vamos, dura medio minuto. Bueno, decía eso, que hay cosas buenas y malas, ¿no? Pues, por ejemplo, cosas buenas de una ciudad, que tienes de todo. Pues quieres gastar, quieres comprar, pues lo vas a encontrar. Y lo mismo hasta abierto 24 horas, ¿no? No sé, te sale el nuevo iPhone 7.23 y te lo quieres, tienes una necesidad imperiosa de comprártelo ese mismo día. Pues seguro que en la ciudad lo encuentras. En el pueblo, pues tendrás que esperar, ¿no? O, bueno, irte a la ciudad, ¿no? También, por ejemplo, pues yo reconozco que ahora, yo con la edad que tengo, ya, vamos, tengo unos cuantos años, entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que ya no, ya no, como busco estar de marcha y tal, yo reconozco que ahora vivo en un pueblo y estoy muy a gusto. Reconozco que con 16, 17, 18 años, pues probablemente me hubiera muerto de asco, porque yo era muy discotequero, iba mucho a la discoteca, con los DJ de moda y esas cosas, ¿no? Y a conciertos y todo el día de marcha, para aquí y para allá. Y eso, pues, por ejemplo, en el pueblo en el que yo vivo, pues marcha, pues ahí, la justa. Ahora, la semana pasada, que eran las fiestas del pueblo, pues había una marcha, vamos, que salías un lunes a las 3 de la mañana y todo el mundo ahí cantando la charanga y tal, pero el resto del tiempo no hay marcha, ¿no? No hay discotecas, pues te quieres mover en otros pueblos y en otros sitios cerca, pero claro, ya te tienes que coger el coche, tienes que ir por carretera, ¿no? No hay transporte público, eso es una cosa mala del pueblo, ¿no? Una cosa mala de la ciudad, pues el estrés, por supuesto. Yo recuerdo hace unos años, cuando todavía vivía en Madrid, vivía en el barrio del Pilar y trabajaba en... ¿cómo se llama? Joder, ya no me acuerdo. En Tres Cantos. Y bueno, o sea, si os digo la verdad, por la mañana, pues yo me encantado a trabajar. Bueno, encantado, pero creo que si tardaba una hora el tren, me tenía que coger el metro y el tren, pues me daba igual, la verdad. De hecho, llegaba ya a la estación de Tres Cantos, que era la última parada y no me hubiera importado que se quedara, quedarme media hora ahí parado, ¿no? Pero la vuelta... Están recogiendo las... ¿Os has saludado? Pues te saludamos. ¿Ves? Aquí en el campo la gente te saluda, nos pasas ahí. Bueno, decía que vivía en Tres Cantos y bueno, la vuelta por la tarde era pero horrorosa, ¿sabes? Porque desde que salía del trabajo, que siempre salía... Se suponía que trabajaba hasta las seis, pero... Nunca salía a las seis. Entonces, desde que salía del trabajo, decía, ya por fin dejó de trabajar hasta que estaba en casa, hasta que ponía... Abría la puerta de casa y me podía quitar la ropa de trabajar y... O sea, eran ya las ocho, perdía todo el día. Todo el día, la verdad. Entonces, no sé... Lo que digo, ¿no? Que ventajas, inconvenientes hay... Esa es una de las desventajas del pueblo. Luego, por ejemplo, para los que andamos en moto o por el campo o en bici, por ejemplo, yo ando mucho en bici también, pues, o sea, no tiene parangón el que, por ejemplo, yo... Un día entre semana cojo... Termino de trabajar y digo, me voy a dar una vuelta y me voy al monte con la moto o con la bici. Y es que en cuestión de tres minutos estoy en el campo. Eso, pues, no tiene... Muchas veces pienso porque la verdad es que yo en la moto de campo me aficionado desde que vivo aquí en el pueblo. Antes en Madrid pues era eso, rata de carretera, de carretera, de asfalto, ¿no? Rata de ciudad. De asfalto. Pero sí que recuerdo que... O sea... Muchas veces me paro a pensar y digo, pues, si viviera en Madrid y tuviera afición a la moto de campo, ¿no? A meterme por el monte... Pues es que cada vez que tuviera que salir pues probablemente desde donde yo he vivido en Madrid, pues es en el barrio de la Concepción, en el Retiro, en el barrio del Pilar, pues desde que... Desde que salgo de casa hasta que llegara al monte monte pasaría, no sé, pues una hora. Es decir, que tendría que unir, pues si tengo dos horas para andar en moto, es que no me daría tiempo. Sí, el fin de semana da tiempo, por supuesto, pero yo repito que desde que vivo en el pueblo y tengo moto, pues es que hay días así, sobre todo ahora en verano, que todavía hay luz hasta las ocho y pico, las nueve, ahora en el mes de septiembre, pues la verdad es que coges así un día a las siete de la tarde y que me voy a dar una vuelta al monte. Y tranquilamente puedes estar para cenar a casa después de haberte dado una vuelta, pero vamos, desestresante totalmente, ¿no? Bueno, pues si no recuerdo mal después de esta curva, vamos a ver Ujue, el pueblo de Ujue. Muy bonito, muy bonito, señores. Atención, atención. No, todavía no, todavía no. Falsa alarma. Ahí está. Ahora vais a ver Ujue. Es un pueblo muy bonito. Ahí está, en lo alto del monte. Vamos a pasar despacio para que se vea bien. Ahí está. Ujue. ¿Qué? Si no me han informado mal, yo de euskera no sé mucho, Ujue, que es lo mismo que Ujue, pero con X, Ujue es la pronunciación euskera, Ujue, digamos que es la pronunciación en castellano, pues Ujue, en euskera, es el equivalente a Paloma, al nombre de Paloma, en castellano. Así que este pueblo sería Paloma. Y aquí está. Desde aquí se va a ver mejor. Una catedral, arriba, con los Pirineos al fondo, pues mira qué sitio más bonito para vivir, ¿no? Aquí viven del turismo. Aquí hay muchísimo turismo. Hay, de hecho, un montón de... de charlas, de marchas, de estas, de, ¿cómo se dice? Joder, peregrinaciones, Ujue, porque en Navarra son muy católicos y, bueno, pues hay muchas de estas y una de ellas es Ujue, desde todos los pueblos de por ahí abajo, hacen una vez al año, o un par de veces al año, una procesión aquí, una procesión, una peregrinación, andando, pues 40, 50 kilómetros, andando. Y nada, pues ahí está. Ujue, nada, simplemente, pues, si alguien escucha esto y no sabe muy bien qué hacer, está un poco perdido, porque no tiene trabajo, porque su trabajo actual no le gusta y tal, que se plantee muchas cosas, se pueden plantear muchas cosas y una de ellas es, pues bueno, a lo mejor el irte a vivir a un pueblo, ¿no? que yo soy una persona, yo no soy de pueblo, ya os he dicho antes, que yo soy de Madrid y vamos, que conozco las dos cosas y sinceramente, ya digo, como decía antes, pues depende de la edad, también, ¿no? Pero vamos, yo con la edad que tengo, que ya estoy en mis 40, vivo mejor en el pueblo y como os digo, yo en Madrid no creo que volviera a vivir nunca más. Que nada, espero que que esto le sirva para alguien y si no, pues bueno, pues lo siento.